también un poquito más fructífero y poder lograr que ese tránsito de personas se queden aquí un día, que lleguen y pues eso, poder nosotros generarlos a una derrama económica que en fin de cuentas es de beneficio para Ciudad Juárez. En el marco de este programa se maneja como una especie de mapa, del recorrido desde el puente internacional hasta las carreteras. En este se han incluido sitios nuevos como lo puede ser la X, la X, la X, la X, la X, la X. Bueno, tenemos ahora lo que viene siendo nuestra emblemática X, que va a ser definitivamente un símbolo que se iba a crear aquí como Ciudad Juárez, bueno, que está ya identificando Ciudad Juárez más que nada, y efectivamente se va a incluir lo que viene siendo la X, y algunos restaurantes que han estado también abriendo en esta temporada. Oye, por otro lado, ¿qué avances o qué acciones? Secretaría de Gobierno del Estado de Turismo, Instituto Nacional de Migración, que es a fin de cuentas quien lleva a cabo el...